La discapacidad en el país se ha venido convirtiendo en un problema de salud pública y una carga a las familias debido a que muchas personas que se han visto involucradas en accidentes de tránsito han quedado con algún tipo de discapacidad, lamentó Pedro Romero, presidente de la Asociación de Discapacitados a Físicomotores de Nicaragua. Nosotros saquemos a la conclusión que ya rebasamos, por accidentes de tránsito, ya rebasamos la cantidad de muertos del año pasado, y bueno, los que murieron son más de 800 personas muertas ahorita, más de 800 personas en accidentes, son los que han muerto, pero sumémosle a la gran cantidad de personas con discapacidad que han quedado con una discapacidad. Y aquí no solamente quedan, aquí quedan personas amputadas de sus miembros, puede ser de los miembros, puede ser de un miembro inferior o de los miembros superiores. Pero también quedan personas con una discapacidad, con una paraplejilla. Una paraplejilla es una persona, usaré silla de ruedas, en este caso, yo me voy a poner de ejemplo, yo soy una persona parapléjica, que ando en una silla de ruedas, pero después de eso, me quedan otras complicaciones que tengo que enfrentar yo. Porque cuando uno queda con una paraplejilla o una cuadriplejilla, hay daño en la médula espinal. ¿Qué significa eso? Que yo voy a tener problemas con mi vía urinaria, con mi sistema digestivo, ¿no? Entonces eso complica más la situación. Yo creo que lo importante también es de que los accidentes de tránsito no solamente perjudican al que se murió o el que queda con una discapacidad, sino que también a la familia. Romero agrega que a pesar de las campañas de prevención que se han llevado a cabo en el país por los diferentes sectores, muchos conductores no han hecho incidencia en la prevención. Por donde quiera se ha hecho, campaña, educación, la policía capacita cada mes cantidades de conductores, y ahí aumentan más los accidentes. Yo creo que se debe tomar más en serio eso, porque yo he visto que hay personas que han matado, han atropellado, y salen libres, o le devuelven la licencia. Yo creo que a una persona que anda ebrio y que atropelle a alguien, o suma un accidente, deben de suspenderle por vida la licencia a conducir. Noticias 12, Darlen Tellez.